Este es el de GESI 9, quieren reactivar, quieren hacer unas divisiones, esto no te lo he contado. En Alcalá nos encontramos con un potencial industrial que es el más importante del conjunto de la comunidad autónoma de Andalucía, con 21 parques empresariales, hacen que seamos el municipio que ha cumplido un mayor número de actividades industriales. Un paso adelante y hacerlas más competitivas y sobre todo en estos tiempos que corren, que hemos además visto la crisis que la innovación, la investigación, las nuevas tecnologías son importantísimas para avanzar en los mercados nacionales y en los mercados internacionales. Hoy estamos aquí para dar una buena noticia, porque el proyecto que presentamos a fondos europeos de plataformas inteligentes para parques empresariales ha sido favorable. Nos acaban de otorgar una subvención de un proyecto que serían 5 millones de euros en total, con una cofinanciación del 20% del ayuntamiento y 80% de fondos FEDER, fondos europeos, para apostar por esas imágenes de magia y para nuestros polígonos industriales en tres líneas marcadas y diferenciadas. Por un lado, mejora de la calidad de la seguridad y las situaciones, la gestión de emergencias. Por otro lado, la gestión también, la mejora de la gestión de la iluminación y de la energía. Y por otro lado también, como decía, es la utilización y dar un salto importante en la innovación y en las nuevas tecnologías. Con estos tres paquetes de medidas y esos 5 millones de euros, los polígonos industriales de Alcalá serán mucho más competitivos. Esta línea de innovación en materia tecnológica va a servir para modernizar nuestros parques empresariales y nuestros parques industriales. Y sobre todo va a servir para generar economías de escala en las empresas alcalareñas, para que puedan ser más competitivas, para que tengan un entorno más adecuado, la eficiencia energética, la seguridad, los residuos. Toda esta línea de ayuda nos va a permitir que el ayuntamiento, en una colaboración público-privada, pueda hacer posible dar una solución innovadora a los problemas comunes de las empresas de Alcalá. Gracias. 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 Gracias.